Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28 Un buen día para todos nuestros amigos, espero que estén contentos y contentas disfrutando de este nuevo día que el Señor nos regala y sobre todo que estemos felices porque somos hijos de nuestro Dios. Hoy es día jueves y me llegan varios mensajes de cumpleaños para el día de hoy. En especial por acá saludan a Rosa Pascual Aguirre. De parte del Grupo Pequeño de España le desean lo mejor en este nuevo año de vida y que conozca más de Jesús para que muy pronto sea su salvador personal. Esos son los deseos de Marlene, Tomás, Betty, Doris, Amparo, Ana y sobre todo de su querida mamita Petrolina y su papá Carlos. Rosita está de 15 años el día de hoy, así que bendiciones para esta princesa y que muy pronto acepte a Jesús como su salvador personal. También llegan saludos especiales para Mari Ramírez, quien se encuentra en San Diego, California, de parte de su hermana Estela Carrillo. Muchas bendiciones para ti, Mari. Estela, espera que pases un grandioso día, que te quiero muchísimo. Y recuerda disfrutar de este día, sobre todo en la compañía del Señor Jesús. Y por último llega un mensaje con mucho amor de parte de Andrés Candelaria para su amada esposa Marta Ocaña Morales, quienes se encuentran en Tustla Gutiérrez, Chiapas, allí en México. Así que para Martica, muchas bendiciones en este nuevo año de vida que Dios te recala. Recuerda que tu esposo te ama muchísimo y tus hijos también. La meditación para hoy la comparte Rosario Perdomo desde Uruguay y trae como título Para Dios no hay distinción. Freddy venía al merendero de la iglesia todos los días. Era muy difícil mantenerlo quieto y conseguir que respetara a los demás. Uno de esos días en que estaba sola atendiendo a 40 chicos, Freddy apareció especialmente rebelde. Una mamá que asistía con sus niños al merendero se ofreció para ayudarme. Cuando pedí silencio para agradecer por los alimentos, Freddy dijo en voz audible, a mí ninguna mujer me dice lo que debo hacer. Luego de orar y mientras los chicos se acomodaban, hice una oración personal. Señor, ayúdame a enseñarle a Freddy el valor que tienen todas las personas. Inmediatamente me dirigí a él y le dije, Freddy, ponte de pie. Me miró con destino y fastidio. Era un adolescente muy menudo para su edad y para mirarme debía levantar el rostro. Entonces le dije con amabilidad pero con firmeza. Mírame, soy una persona y yo decido qué clase de mujer soy. Para ti, soy la persona que está a cargo de este merendero. Tú tampoco dejes nunca que nadie te trate como un hombre sino como una persona. Dios nos hace personas dignas, sus hijos y hermanos de Jesús. Es necesario que pienses en esto. Ven, conozco un lugar donde puedes pensar. Lo llevé a la bóveda del templo y le pedí que se sentara y pensara en lo que le había dicho. Cuando todos terminaron de comer, fui a buscarlo y le dije que si quería comer. La comida estaba caliente. Él me siguió y comió en silencio. Cuando acabó, me preguntó si estaba sola. Le contesté que sí, porque la mamá que me acompañaba se había ido. Freddy me preguntó si me podía ayudar. Entonces bajé a su altura y tomándole las manos, le dije que si él quería, para mí sería un privilegio. Entre los dos limpiamos la suciedad de aquel día. Ordenamos la cocina y el comedor. Desde entonces, conté con un fiel ayudante y un agente del orden casi profesional. Se paraba en la puerta del merendero y anunciaba. Damas y caballeros, hagan fila para entrar en orden y por favor dejen pasar a las mamás con bebés. Gracias al Señor, Freddy se sintió una persona valiosa y aprendió a respetar el valor de los demás. Recuerden que debemos respetar a todas las personas por igual. Dios no hace distinción. ¿Por qué hacerlo nosotros si somos hijos del Dios Todopoderoso? Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!